Y continuando con las noticias de la República Dominicana, celebramos ayer el Día Nacional del Adulto Mayor, fecha que encuentra el país con una alta tasa de pobreza y abandono en este segmento de la población. Nuestra Maxi Manzueta nos preparó un reporte especial en torno a este tema. Adelante Maxi. Manuel aún conserva la lucidez pese a tener más de 70 años de edad y con energía recita un hermoso poema. La alegría de este hombre contrasta con la situación de miles de envejecientes que ven llegar sus tías en el interior de una casa o hogar, ha dejado de aquellos que en un momento representaron todo para esa persona, su familia. El adulto mayor necesitamos mucha paz, tranquilidad, que eso es lo más importante que uno necesita. Muchos de estos muestran gran lucidez y tienen la fuerza necesaria para exigir sus derechos. De que se nos sirva a los que necesitamos más casi que otros. Yo quiero que ustedes ataquen esa vaina de ese parque del este. Denle duro a eso, que eso no se puede. Para la directora del Consejo Nacional de Personas Envejecientes, el principal problema que enfrentan los adultos mayores es que a diario sufren algún tipo de violencia. No podemos que un adulto mayor esté trabajando, haya trabajado, luego que pasa su vida útil, tiene una pequeña pensión, tiene que reclutarse en su casa. Quedarse en su casa y sus hijos no quieren que haga nada, pero manejan los chelitos de la pensión. En el Congreso Nacional se encuentra un proyecto de ley que busca crear sanciones drásticas contra quienes abusen de un adulto mayor. Esta ley tiene mucho remedio consecuencia, no solamente para el hijo, sino también para las instituciones y el sector público y privado que no cumpla con lo que establece la ley. En términos de salud, la situación de los envejecientes es deplorable, según afirma el presidente del CMD. No hay protección aquí en el país para los que producen, para los que generan riqueza. Los envejecientes que ya han entregado su vida, su fuerza de trabajo a la producción para generar ingresos para que el Estado administre, entonces a ellos hoy no se les da el trato. Según el CONAPE, ha llevado a los tribunales a decenas de personas acusadas de agresión contra algún envejeciente. En muchos de los casos, el agresor es un familiar directo. Maxi Manzüeta les informó.